¡Gracias por ver el video! Muchas gracias por esas palabras La verdad que muy contento, feliz por haber logrado el triunfo No es algo que se dé y se me dé seguido Pero bueno, creo que se hizo un muy buen trabajo El equipo estuvo en altura y logramos A pesar de un par de pibes que venían rápido A pesar de que logramos llegar primero Facundo, ¿se necesitaba un resultado de estas características Después de venir con el paso cambiado Algunos errores Bueno, gran recuperación Notable Finde ¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes para todos Felicitarlo obviamente De nuevo a Jero por la carrera Por haber defendido con tanto miedo en la posición La verdad que Que no lo hace cualquiera Y nos faltó poquito Sí, nos faltó poquito Pero bueno, las carreras son así Nos quedamos con las ganas Pero sin duda sacamos Miramos la parte llena Y vemos el gran trabajo que hicimos durante todo el fin de semana Largando desde el último lugar la serie Y bueno, devolviéndole al equipo todo el trabajo Y el sacrificio que vienen haciendo carrera a carrera Fue un gran duelo de dos equipos también ¿No? El de Jerónimo Teti Que peleó con Gassman Que hizo también muy buen fin de semana Y de Gastón Llanza Que ayudó también a la escalada De Facundo Chapor y terminó en zona de podio A ver, compartimos con primero y segundo Lo que fue la carrera del día de ayer Que Campeones transmitía Con enorme audiencia Enorme audiencia a través de Radio Continental Y Campeones Radio Bueno Lonchi, Andy Emociones de principio a fin Una muy buena largada de Jerónimo Carrera excelente Excelente Y la verdad que con un ritmo impresionante En la punta donde casi no hubo respiros Largaba muy bien Jerónimo Teti Tomaba la punta de la competencia Y bueno, hemos tenido ahí con un Antonino García Que atacaba al principio la posición Consciente que tal vez tenía que molestarlo Para, de acuerdo a lo visto en lo que fuera serie Donde Jerónimo fue contundente Pero si uno comparaba ya los récords de vuelta Desde lo que fueran las tres series Había apenas tres centésimos entre la mejor Y el peor récord de vuelta, Andy Y series que hubo que esperar hasta el final Porque Jerónimo ganó por dos centésimos de segundo La serie más rápida, ¿verdad? Desde la mañana Puntualizar también en la serie Lo que fue la gran partida de Joel Gassman Que le valió luego ser protagonista de la final Hasta que aguantó Ya hemos visto hoy al principio El retraso de Antonino García Que estaba ahí Y pilotos en condiciones de sumar Y pelear el campeonato Que no pudieron terminar Jonathan Castellano José Manuel Urcera Protagonista del campeonato Justamente los dos primeros del campeonato Andy Y Joel Gassman Que a partir de la quinta vuelta Hace un buen trabajo Resistiendo Los embates de Antonino García Y bueno, luego llega este accidente Que estuvimos comentando recién Y que obliga a la salida del auto de seguridad Ya cuando tanto Gastón Llanza Como Facundo Chapur Venían avanzando Y ya estaban allí colocados En el tercer y cuarto lugar Se recuperó la pista Después del accidente De Franetovic y Carducci ¿Cómo era? Era una carrera totalmente distinta Jerónimo Aguantó bien Joel Gassman Y después apareció con mucha fuerza Chapur Sí, la realidad es que Nada Joel Estaba atrás mío Yo estaba con un poco de tranquilidad Y bueno, las últimas vueltas Él No quería cargar kilos Y bueno Sabía que Que Facu se iba a venir Y Gastón La realidad es que Gastón largaba más adelante Pero yo sabía que Facu Tenía un auto mejor Y nada Lo habíamos visto en la serie Sabíamos que Que sin kilos iba a venir para adelante Así que bueno Me quedaron tres, cuatro vueltas Y nada Por suerte Se nos dio Jerónimo ¿Quién está más contento? ¿El piloto o el dueño del equipo? El dueño del equipo O sea Es hermoso ganar una carrera Pero Con tu equipo No tiene precio O sea Ver la felicidad A ver Ver la felicidad De todos los chicos Que uno Los trata Mucho tiempo Los aprecia mucho Los quiere mucho Los cuida Y es como que Hay una fraternidad Ver esa emoción Desde mi punto de vista Es mucho más lindo Que Que el logro en sí Los logros son hermosos Pero el martes y miércoles Hay que empezar de nuevo Estas cuestiones Vividas En un grupo humano Obviamente Que son De Son para más tiempo Así que Desde ese lado Obviamente Que Que prefiero El logro Como dueño del equipo Además Jerónimo Felicitaciones Siempre destaco Lo que es conductivamente Jerónimo Teti Tal vez La misma categoría Tendría que hacer un planteo Con la CTC Porque A veces Se castiga injustamente A pilotos Que manejan muy bien Como es el caso De Jerónimo Para hacer la escalera Del turismo De carretera Una lógica Indicaría que Tendría que haber Comenzado De esta hora En el TC Pista Y en esto que marcabas Del equipo Podría haber sido Tranquilamente Un 1-4 Es tu victoria El cuarto lugar Para Joel O también Hubiese peleado ahí Con tanto con Facundo Como Yanza Y también Llevarte la punta Del campeonato Si Yo creo que Que Joel por ahí Tenía la posibilidad De salir segundo Pero bueno La realidad es que Esta situación De los kilos Hace que Por ahí no quiera sumarlo Pero bueno La verdad que Fue muy lindo Fue muy divertido Correr con ellos Muy divertido Compartir el podio Con un amigo Como el Facu Con Gastón Nada Son cosas que Que ya a mi edad Se valoran mucho más Que por ahí El triunfo Así que Nada Contento Disfrutando del equipo Disfrutando de que Joel También le vaya bien Porque Es importante Tener un compañero De equipo Que Que tenga Esa naturaleza Que piensa en el equipo Antes que en él Así que Nada La verdad que me une Muy feliz Facu Señalaste ayer Cuando te bajabas Del auto En el micrófono De campeones Con Iván Miori Que estabas muy contento Por vos Pero también por el equipo Por Gustavo Cano Por el peje belloso Por Juan Pablo Satorra Gente que venía Trabajando bien Y fue una cantidad De resultados Muy fuertes Para todo el equipo Porque la recuperación De Juan Bautista De Benedicti Fue extraordinario En el día de ayer Y el trabajo De Gastón Llanza Con quien Como cuando eran Jovencitos Chiquitos Compartieron un podio Por primera vez Sí Sí, sí Creo que Habíamos tenido Una primera mitad De año Que no había sido buena El trabajo Que se venía haciendo Obviamente Al no tener resultados Sin duda Que era el doble De la que hace Cualquier equipo Que tiene resultados Porque El afán De querer seguir mejorando De cambiar cosas De buscar Nueva alternativa Para que el auto Vaya mejor No nos daba resultados Y por ahí Es lo que más dolía No haber reflejado El trabajo Que venía haciendo Todo el grupo En el taller Era lo que más dolía Obviamente Después En lo personal Tuvimos Varias situaciones Complicadas Que Nos llevaban A tirar todo Por la borda Pero bueno Era esa misma ansiedad Y esas mismas ganas De querer poner Al equipo Y al auto Donde merecíamos Y bueno Gracias a Dios Se dio De una forma Muy linda Podiendo compartir Un podio Con Con Mi compañero de equipo Y un gran amigo Como es Gastón Con el pelado este Que tenemos acá También Fue un podio La verdad Que es muy lindo Y Para lo que respecta Al equipo También El cuarto puesto De Jonito Que hizo una carrera También fenomenal Me enteré En el podio Que había salido Cuarto Lo había visto En el Payscar Entre los pies Por el espejo Y después Me dijeron Jonito Quedó cuarto No lo podía creer Así que Nada Creo que fue Una carrera Muy linda Para el equipo Se lo merecían Todos Mario Rivas Y todo el grupo De trabajo Que tenemos Detrás También hacen Creo que Un trabajo Fenomenal Y nada Creo que todos Merecíamos buenos resultados Y esperemos que sea El comienzo De esta buena etapa Corrijo Juan Pablo Satorre Está con el equipo De Teti De Teti Es así Claro Aparte Jorge Fijate Fijate el ejemplo Fijate el ejemplo Jerónimo Teti El sábado Fue el primero Y Facundo Chapur Por portarse mal En las últimas carreras Era el 35 El primero Y el último Y terminan Definiendo la carrera Por apenas 34 centésimos Y de hecho Jerónimo tuvo que soportar Tanto a Facundo Que quedó a 34 centésimos Como Gastón Yanza A 65 centésimos Quedaron encerrados En 65 centésimos El podio Esto es lo que tiene La particularidad del TN Que la hace distinta Y entretenida Porque la recuperación También de Andy Jaco Fue notable Pero si vos seguís La carrera De muchos otros pilotos Que escalaron Como decíamos El caso de Jaco Y hasta lo de Barrio Con el error Que cometió en la serie Todo lo que avanzó O sea Particularmente Se dan buenas carreras Movidas en muchos lugares De la pista Y con todo lo que pasa No sé cómo lo logra Pero Pernia volvió a ser sexto El puesto al cual Está abonado Porque le gusta tanto Y como te decía Lonchi Jerónimo La punta del campeonato Nada menos ahora Sí, bueno La realidad es que Nada, también nos enteramos Después de Un rato Un rato Pasó bastante tiempo Para enterarme Que estaba puntero Sabía que había sumado Muchos puntos Pero en realidad Que no sabía Que estaba puntero Pero nada O sea Nosotros Seguimos De la misma manera Trabajando En función De De mejorar el auto Carrera tras carrera Y bueno Yo creo que De esa manera Ojalá Lleguemos a fin de año Con posibilidades ¿No? Esto Hoy Por este sistema Hoy Estar puntero Y con kilo Es potencialmente Estar entre los tres La carrera que viene ¿No? De hecho Un poco Es la estadística De lo que viene pasando Por eso Creo que Va a ser más importante El puesto 6 Que el puesto 1 De acá en adelante Pero bueno Nada Te hubiese dicho La carrera pasada No Me acuerdo ¿Qué dijo? Me hubiese dejado pasar Levantado Boludo Quería cargar kilos Ahora la carrera que viene Te va a arrastrar Por no haber levantado Boludo Pero yo Porque quería Te lo dije Escuchame ¿Qué te dije? Que iba a ganar San Nicolás ¿Vos no me querés creer? Al pedo Se me cayeron los pelos No Te dije que iba a ganar San Nicolás No en Concepción Te lo dije Sí, sí El testigo El testigo que estuvo presente En esa charla que tuvimos Me mandó el mensaje Y me dijo Mierda Si tenían pelos Escuchame El testigo del señor Belloso Que el otro día En el TC Pista Porque El radial El Facu Me da una mano Con un montón de cosas La verdad Me pasan los datos Y No sé que le pregunté En relación Y dijo el peje Creo que estamos con la cosa 4-10 Si ponía la relación Que decía el peje Creo que llegaba en cuarta Abajo De la recta Así que Nada Salió lo de Salió lo de Concepción Y bueno Y San Nicolás Pero nada Esto un poco Es la realidad nuestra Fuera de la pista Y obviamente Dentro de la pista Nada Uno se le trata De ganar al otro Pero Nada Tratamos De disfrutarlo también Felicitaciones a ambos Podría haber Pasado Podría haber Chocado Tranquilamente Pero siempre La intención Te tentaste Facundo En algún momento ¿No? Este año Está complejo El casillero Tenía todos Los números Ya Si no Pero Escuchame Chicos Están re Están re caros Los odontólogos Viste Y que la mayoría No 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 Te piden Los sociales Viste Te piden la plata Lo pensaste Jero Este loco Se le corre El coágulo Y me toca No Hablando en serio Vos sabés que no Sé de la capacidad Que tiene Facu Porque Nada Es público Notorio De De sus virtudes En un turismo nacional Para pasar auto Pero también sé Que con la relación Que tenemos Tenía que tener Tenía que estar seguro De la maniobra Para hacerlo Entonces Nada Esa es un poco La realidad Muchas veces Le digo Que A veces Es Su peor enemigo Pero Es tantas las ganas Que tiene De ir para adelante Que a veces Los errores que comete Los comete En función de que Como que no se da cuenta Que no tiene el auto Para Para estar ahí Que lo llevó Él ahí Y que bueno Que después Por ese ímpetu De ir para adelante Por eso la gente Lo quiere como lo quiere A veces comete Esos errores Pero nada El que lo conoce Sabe lo que es Y la capacidad que tiene Y también sabe Que Estas cosas Las visualiza Así que Nada Estaba tranquilo Felicitaciones Por la victoria De la semana anterior En Posadas También En el TC Pista Facu Un abrazo Para los dos Gracias por estar Gracias a ustedes Chicos Un abrazo Chicos Muchas gracias Jerónimo Teti Facundo Chapur Hacemos una breve pausa Y tenemos más Para analizar Del TN Y lo que pasó También internacionalmente Más el top race Que estuvo corriendo En La Rioja Santiago del Estero Es el lugar ideal Para disfrutar Con familia y amigos Dejate sorprender Por nuestros paisajes Hospitalidad Atractivos Y los sabores Más atrapantes Conectá con nuestras raíces Relájate Con las aguas termales Seguro Vas a querer regresar Visita Termas De Río Hondo Y nuestra capital Santiago de Río Hondo Que se proyecta Más allá de la región Ubicada como La primer distribuidora Singenta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés Sociedad Anónima Confianza Compromiso Y seguridad En servicios agropecuarios Morel Buliés Sociedad Anónima Llegó Super Pickup El amortiguador Todo terreno Super Pickup Está preparado Para uso on road Y off road Otorgándole confort Y maniobrabilidad Al vehículo En todo momento Su sistema Le confiere al amortiguador La tecnología Necesaria Para rendir al máximo Y extender su durabilidad Super Pickup Es una mejor opción Para tu Pickup SUV o utilitario Nick Me acompaña Hoy como siempre Me brinda comodidad Seguridad Y el placer De manejar Un auto de carrera Butacas Nick Porque sabemos de seguridad Y acompañamos proyectos